Yo tengo el oficio en las venas, empecé a los 16 años, no me ha ido mal, me ha ido tan bien que le estoy muy agradecida a la vida, creo que todavía podría aportar cosas, sinceramente lo digo, creo que incluso ahora lo haría mejor que hace 10 años, pero si no hay un hueco para mí en la televisión ni en la radio, la televisión, bueno, creo que hice grandes programas, grandes éxitos, en la radio también, tuve 14 años un programa, te doy mi palabra, que lo disfrutaba muchísimo y pensaba que me iba a jubilar ahí, Pilar, levantándome a las 4 de la mañana que me levantaba el sábado y domingo, que sacrifiqué los fines de semana para mis hijos, que no tenía ganas de llevarlo por la tarde al teatro, que estaba agotada, pero yo era feliz haciendo la radio que hacía, muy social, muy cultural, entrevistas a gente increíble, y encima tenía audiencia, mucha audiencia, entonces no contaba con quedarme sin trabajo a los 56 años, pero bueno, le ha pasado a tantísima gente y luego yo no he sabido moverme en los despachos, no sé moverme, no tengo contactos, no soy de un partido o de otro, yo creo que en este país la independencia se paga.